Hola, ¿qué tal? Me acabo de levantar. Muy bien. Era acompañado de la tía María, no la has llamado, ¿no? Tía María, ¿qué dices? Ah, bueno. No te acuerdas de la tía María, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Nada. ¿Qué haces? Traficar con armas y droga, ¿por? Está bien eso. Te he enviado un WhatsApp, por eso lo digo, y no sé si lo has visto. Estoy a tope, King. Vale, vale, no te preocupes. He tenido que dar cuatro viajes para hacer una entrega. Ya, yo es que he llegado ahora y justo me he levantado, ¿sabes? Pero no había nadie más. Sí, pero da igual, que somos cuatro y es que aquí no cojo una mierda en este coche. Da asco. Bueno, pues pasa mi ubicación que vengo a ayudarte. Necesitas algo, necesitas que lleve algo. Ah, sí, ya estamos en la última tanda. Y ya terminamos. Vale, vale. Bueno, pues no sé. Venga, te llamo ahora. Vale, Diego. Naranja, ¿estás? Hola, buenas. Sí, acabo de entrar, dime. ¿Dónde estás? He venido para aquí, para el laboratorio. Vale, yo tengo que ir a fabricar ahora más, ¿vale? Ya hemos vendido, ya tenemos otro medio kilo más. Vale, lo siento, es que no puedo llegar antes, ¿eh? No te preocupes. Felicidades a la tita, ¿no? Que me he acabado de dar cuenta ahora mismo. La verdad, estoy un poco desorientado. No te preocupes, sí, ya la he felicizado. Tiene que la quiero mucho. Vale, la he felicizado. Le quiero mucho a la tita. La he felicizado de tu parte, no te preocupes. Bueno, voy a... ¿Me pongo a cocinar un poquillo de mientras o qué? No, ahora no cocines porque no creo que vendamos mucho más esta semana. Ah, vale. Normalmente he mandado a Charly, Kioj y Lola van a ir a robar unas casas. Para conseguir llaves azules de las para fabricar nosotros nuestras propias aromas, ¿sabes? Ah, vale, guay. Hostia, yo eso nunca lo he hecho. Igual los llamo. A ver, no sé. Vente, vente, vente con nosotros. Sí, tío, pues igual me vengo porque nunca lo he hecho. Por cierto, tenemos que contarle a Verde lo que pasó ayer en la pizzería, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Claro, tío, es que se lió un pollo que flipas, Verde. Es verdad, es verdad. Me acabo de acordar. Hombre, si a ti te metieron una paliza delante mío, que te vi yo, como te dejaban inconsciente. Ah, pero es que yo no me acuerdo. ¿Tú lo viste? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es así? Que no me acuerdo lo que pasó. ¿Tenéis un minuto para explicarles lo que pasó ayer? Sí, a ver si... ¿Qué está pensando aquí? ¿Qué está pensando? Estoy aquí, estoy aquí. Estoy, perdón. ¿Tenéis un minuto para explicar lo que pasó ayer? Eh... Sí, claro, dime, cuéntame. A ver, eh... Bueno, pues nada, decidimos ir a comprar unas pizzas a la pizzería. Para ver cómo estaba el temario y tal. Y estaban todos en la entrada y, pues, unos cuantos, montando jaleo y tal, y estaban algunos de los encargados. Y paso para adentro, digo, ¿está abierto? Y me dicen, sí, sí, pasa. Paso para adentro, me estoy esperando un rato, salgo para afuera, me siento en un banco. Eh... Y entonces me dirijo hacia el grupo donde estaban los dueños y los encargados y los trabajadores. Y digo, oye, ¿me vais a atender, señor? Pero, digo, si me ha dicho usted que pase. Digo, ¿qué mierda de...? No sé qué le dije. Le dije como, qué vergüenza de organización que tenéis. O qué maltratáis a los trabajadores, a los clientes y tal. Bueno, algo lógico, pero sin violencia ni nada. Vale. Y de golpe me despierto en la playa, inconsciente. Me habían tirado alcohol por encima. Me levanto y digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Voy para la pizzería, porque yo recuerdo haber ido a la pizzería. Pido ver las cámaras, intento entrar, porque no me dejaban verlas, intento entrar en la oficina donde están las cámaras. Me sacan un bate, me empiezan a pegar batazos, me sacan para afuera a hostias. Y, bueno, llamo a la policía. Lo que hice fue llamar a la policía, uno de los que conocemos del casino, creo que se llama Juan. Llamé a Juan y dije, quiero poner una denuncia a esta gente porque me han agredido aquí ahora mismo y quiero ver las cámaras. Y Juan dice que va a intentar ver las cámaras y grabaciones. Y cuando yo estaba hablando con Juan, se ponen a partirle la cara al Charlie. Y lo dejan inconsciente y lo dejan en el suelo. ¿Delante del policía? Delante del policía, delante mío. Porque yo estaba con el policía en la acera de enfrente. A ver, es que Juan, yo creo que está un poquito... Sí, está colgado. Yo creo que sí, está un poco untadete. Ah, está untadete por esa gente. No sé, pero creo que es una persona que es bastante untable, la verdad. Así que no me extrañaría. Puede ser, bueno. Bueno, en total, luego, pues, yendo para el hospital, porque estaba Charlie en el hospital, me iban a llevar a mí también al hospital. Un chico de los que estaba ahí me dice, a ver, ¿qué quieres que te diga? Yo te he visto en la arena, pero he visto cómo te llevaba uno de los dueños para allí, para la arena. Es decir, a ti tú te has quedado inconsciente en el local. En el local, te has quedado inconsciente de alguna manera. Y he visto cómo uno de los dueños rubios te llevaba para afuera, para la playa. Y digo, gracias por la información. Ya está, no hace falta saber nada más. Vamos, que te dieron de hostias. Me dieron de hostias, solo por decir, menuda... Bueno, pues eso, que no me atendían. Que así atienden a tus clientes o algo así, ya que sé. ¿Quién te lo contó, lo que vio? Un chico moreno con rastas que estaba... Era un cliente, era un cliente. Le pregunté el nombre y ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, lo conoce... Brian lo conoce. Vale. Vale, nada, lo miraremos. Pero bueno, sí. La prioridad es ahora que consigáis las piezas de... Primero, robar casas, conseguir llaves azules y luego robar almacenes. Ok, pues me he visto táctico. Un besito. Vamos al de antes y a chuparla. Sigues siendo una genia. ¡Oh! ¡Buah! ¡Buah, loco! ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso? Los reflejos un día se va a morir a un ser humano. ¡Loco, loco! Me voy a concentrar mucho. Normalmente sacaría la cámara, pero estoy bien. Presiona para entrar, ¿no? Le tengo que dar al 4, ¿no? Le doy a entrar primero, a ver. ¡Hostia, hostia! ¡Shh! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor, chat! ¡No! ¡Silencio! Guti, ¿y qué hago? Voy con maleante. Andares de maleante. No puedo porque tengo bin de aula W, tío. ¿Puedo guardar la tele? ¿La puedo guardar? ¿En serio? ¿Dónde? No me troleéis. ¡Pim, pam! ¡Viene aquí! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Qué grande eres! ¡Eh! He cogido electrónics llaves. Yo ya estoy fuera. No me ha dejado hace nada. Yo tengo una llave electrónica. No me ha dejado hace nada. Venga, nos vemos, fantasmas. ¿Qué? Cuando entro a la casa me ha azortado desde el aire y activo la alarma del tirón. Y no me ha dejado hace nada. Me he ido. ¡Vas roba el coche! ¡Vas roba el coche! ¡Hijón de puta! Entro a robar yo y me han robado a mí. Me cago en 10. Yo puedo ir a por ti. Voy a buscarme, voy a buscarme, Lila. Rosa. Mantra Rosa. ¿Escucháis? Fee, Fee, Fee. ¿Llaves es suficiente? Sí, yo tengo tres llaves. Yo creo que es suficiente. Tres llaves y mira, de gratis me he llevado una tele. Me apetecía. Mándame Ubi, naranja. Tengo una llave, ¿me voy a la mierda o qué? Hay un coche que te voy a entrar, ¿eh? Sí, 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 sí. Va a entrar, va a entrar, va a entrar. No os preocupéis. ¿Están entrando todos? Vale, entrar, entrar ya. Le disparamos, ¿eh? Entrar, entrar, sí, sí. Bueno, muerto. Vale, yo he muerto. Ah, te mata yo. ¿Qué me has matado tú, en serio? Sí, no sabía que eras ese. No sabía cómo lo habías vestido. Te dije esto pensando que eras un enemigo. Pero si he dicho que no disparéis a matar a la primera, cabrón. Claro, que son muchos. Y ha sido el primero y me has reventado. No puede reprimirse. No, no puede, no puede. Aparte, te metí un mochazo por la espalda brutal. Sí, sí. Tú no mates, ¿eh? No mates. Yo estoy disparando a disparar. Dale un poquillo ahí a la furgo. Dale a la furgo. Sí, sí. No, dale a la furgo y ya está. ¿Abatimos a uno o no? No, 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 no. Claro, les va a llegar la poli también. Lo que pasa es que no nos matan ni para atrás, eh, loco. Madre de Dios. Te has ventilado. Te has ventilado. No, no. No, no, yo no he matado a nadie. Sí, a mí me ha matado. Sí, a él. Se montan en el coche. Le voy a pinchar ruedas para que tengan un poco de emoción. Eh, a ver cómo te explico esto, jefe. Pues mira, estábamos pegándole el palo ahí a la fragoneta, ¿vale? Bueno, había unos cuantos hijos de puta ahí que no han empezado a disparar. Pero bueno, ha salido todo. El caso es que Axel ha tirado por la autovía con la fragoneta. Guarda eso, niño. Sí, perdón. Estoy muy nervioso. Y entonces, en la autovía estaba yo con el toro, ¿de acuerdo? Y con el chavalito este de mi derecha. Me ha pasado una moto. Claro, la moto empezó a seguirnos y yo le disparo a las ruedas. Y el hijo de puta se ha puesto a gritar y me ha sacado una aca compacta. ¿Qué dices? Sí. Sí, sí. Y me ha bajado y lo ha matado. ¿Y le ha robado la aca? No. De puta madre. ¿Ah, sí? Claro. Coño, con delujo. Eso no lo sabía. ¿Cómo la vas a tomar en la aca? ¿La vas a regalar? ¿La dejas ahí? No, pero que pensé que no le dio tiempo. Vale, vale, buena. Sí, sí. Bien, bien, bien. Bien hecho. Pues eso, no sé si eso habrá problema o algo por el estilo, la verdad. ¿Te lo has cargado al tío? Sí, sí, el tío me lo ha reventado, por supuesto. Entonces, si no se estaba siguiendo a nadie más. Sí, pero como tiene una aca, yo no sé si hasta qué punto la gente de la ciudad tiene eso. ¿Y qué pasa? ¿Te han visto la cara? No te han visto nada, tranquilo. Una preguntita. ¿La habéis visto la jeta esa peña? No. Iban enmascaraos. Sí, los de… No, no, pero el nuestro que no atacaba con la moto no iba enmascaraos. El de la moto no iba enmascaraos, era morenito. Era morenito. Sí, era moreno, con tatuajes y hablaba como de… como de buenos aires. Vale, eso da igual. Vale, pues nada. Toma, tu dinerito fresco. Y encima con una aca compacta de regalo. Oye, una pregunta. Si no hay mucha molestia, ¿tan importante es lo que hay en ese furgón? Bastante importante. Así es. Joder, es que había un huevo de peña ahí, ¿eh? La verdad es que bastante lamentable que hayamos llegado nosotros tres y no lo hayamos llevado nosotros. Y dos niños pequeños que no llegan al volante. Ha sido increíble. Pues igual por eso, igual como no tenéis hitbox, igual por eso os habéis escapado. Tiene que ser por eso, sí. Bueno, Peri Azul, ya te puedes poner ahí de rodillas. No, hoy no estamos todos a un ritual sin la familia, no puede hacerse, señor. No ponen dos más de rituales de colleja. Hoy te la voy a dar yo. Porque te has bajado el coche de una pistola de la mano. Escúchame, escúchame, naranja. Llévatela a furgón a los viñedos, anda. Bueno, mejor una colleja que cinco. Bueno, pues serían 255.000, es decir, 5.000. Sí que roleo, sí, claro. Y 10 cargadores que serían 3.535.000. Hola, Pau. Nos tendríais que pagar 40.000. Bienvenidísima, Pau. Bienvenidísima. Vicentín volverá. Vale, ¿tenéis las piezas aquí? No, ¿no? No, no, no. No, no sabíamos que podríamos hacer esto. Vamos a hablarlo. Pero puedo ir a buscarla rápido. Vale, no os preocupéis, os mandarán la ubicación, ¿de acuerdo? Vale, algún otro tema. Tienes el número de ellos, ¿no? Yo sí. ¿Naranja? Vale, perfecto. Eso, ¿tenéis algún tema más que me queráis comentar? ¿Temas rosas o algo así? ¿Alguna novedad? No, bueno, que hablamos ayer con los moraditos para que lo buscasen a la tipa esa y tal, ya que los conocen y eso. Les pagaríamos algo también a ellos. A los moraditos. Vale. A ver si lo pueden buscar hoy, me dijeron. Vale, ok. Igualmente, yo ahora me tengo que ausentar, se va a encargar naranja, ¿de acuerdo? Vale. Os manda la ubicación, le entregáis las piezas y yo calculo que para esta noche, tarde o mañana, tendréis las armas. Los balas, tenemos que entrar con los balas, empezamos a tener rol, chavales, con los balas. Así que quedamos en… Tema pistolas, ¿habría posibilidad de pediros sin pieza también? No, imposible, ahora mismo imposible. De acuerdo. O sea, no hay entrada de armas ahora mismo en Buenos Aires, hay que fabricarlas aquí. No entra ni un arma en Buenos Aires. O sea, que poneros manos a la sobra a conseguir piececitas. De acuerdo. Sí. Perfecto, vale. Hay una pregunta más también. ¿A vosotros nos interesa también tener piezas de las armas así más grandes? Eso. Por si querréis comprárnoslas, porque tampoco querréis tantas nosotros. Tendría que mirarlo, la verdad, pero podría ser interesante. Claro, sí, porque tenemos muchas. Vale, lo miraré y a ver cuánto saco el valor de cada pieza y os lo digo, de acuerdo. Ni me ducha hoy. Vale. Vale, pues ahora os mandaré a la ubicación aquí naranja y le lleváis las piezas y hoy tarde o mañana os daremos las armas, ¿de acuerdo? Listo. Traed las piezas y el dinero, 45.000. Perfecto. Vale. Venga, señores y señorita. Como siempre, un minuto y medio. Como siempre, un minuto y medio. Gracias. 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 Y ahora, como siempre, un minuto y medio. ¡Adiós! Mi nombre es Brian Elno... Bájate de ahí. Bájate de ahí ya. Venga, afuera. Te vamos a reventar. ¿Por qué, colega? Te reventamos, colega. Venga, fuera de aquí. ¡Ey, colega, colega! ¡Fuera de aquí, venga! ¡Fuera de aquí, espabila, venga, espabila! ¡Corre para abajo! ¡No, no, colega, no, no! ¡Venga, fuera! ¡Y no vuelvas! ¡Y no vuelvas en tu vida! Dios, estás loquísimo. ¡Suscríbete al canal!